El juramentado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que salió un avión de 50 toneladas de ayuda humanitaria desde la ciudad estadounidense de Miami, momentos después que arrancó su viaje hacia la frontera con Colombia, al frente de una caravana de autobuses. Guaidó viaja en su vehículo con diputados y los sigue en una caravana de autobuses, cuya partida se realizó desde un sector del este de Caracas, para realizar un recorrido de más de 900 kilómetros hasta la frontera con Colombia, en Cúcuta, donde se encuentra el puente binacional Las Tienditas, que es el centro de acopio donde se concentra la mayor cantidad de las toneladas de ayuda que han enviado varios países, en especial Estados Unidos y Colombia. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Ven a Mapos Sport. Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en Mapos Sport.